En Cocina Rica TV te relitamos a diario con lo que más te gusta. Cocina Fit. Panadería y confitería. Cocina en microondas. Cocina casera y típica. Cocina saludable. De la mano de Verónica Bombeí y Miriam Vera. Los sabores se fusionan para llegar a tu hogar en Cocina Rica TV.